Muy buenas, ¿qué tal estás? Hoy me gustaría hablar de una hormona olvidada muchas veces, en general, pero en menopausia muchísimo más. Culpa mía también, porque siento que muchas veces cuando hablamos de hormonas lo sintetizamos todo a los estrógenos. Así que hoy vamos a hablar de la progesterona. ¿Qué efectos tiene sobre nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando ésta disminuye en perimenopausia y menopausia? Y todo lo que podemos hacer para aumentar progesterona y vivir mejor, con más salud y bienestar también en menopausia. Así que si quieres saber más, continúa conmigo en este vídeo. Y antes de nada, soy Marta Marcés, soy nutricionista, naturopata y comunicadora, autora del libro ¡Disfruta tu menopausia! Fue a raíz de una experiencia personal que me hizo entrar a la menopausia muy joven, con solo 26 años. Lo que me ha hecho durante muchos años aprender de ella y seguir aprendiendo, evidentemente. Y por eso estoy aquí, divulgando sobre menopausia y ayudándoos a poderla disfrutar como lo hago yo. Así que nada, si quieres apoyar mi trabajo, la mejor manera es suscribiros al canal, comentar y dar like, porque esto ayuda muchísimo a seguir motivándome para crear contenido para vosotras. Como os comentaba en la introducción, muchas veces pecamos de hablar de una forma general de las hormonas y asociar solo a los estrógenos. Y eso hace que a veces perdamos un poquito la magnitud de lo que implica la diversidad hormonal que tienen las mujeres. Entonces, cuando entramos en esta etapa notamos muchísimos cambios, no solo por el descenso hormonal, por el descenso de la progesterona, por el descenso de la testosterona, por el descenso de la DEA. Hay muchísimas hormonas que entran en juego y es como un baile hormonal que si lo conseguimos mantener bonito y sincronizados cuando obtenemos la salud. Entonces hoy os quiero hablar de la progesterona porque creo que es una hormona fundamental. Incluso creo que se peca muchas veces cuando a las mujeres se les da terapia hormonal sustitutiva. Muchísimas veces solo se les da estradiol, estrógenos y no acaban de mejorar, no acaban de tener el resultado esperado. Muchas veces es porque solo tomar terapia hormonal sustitutiva sin hacer cambios de vida no tiene el efecto deseado. Siempre digo, el cambio de estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, todo de lo que os hablo, eso es innegociable, la terapia hormonal sustitutiva. Hay veces que es súper necesaria y hay veces que no hace falta. No todas las mujeres por estar en menopause se tienen que hormonar. Hay veces que funciona perfecto, no estoy para nada en contra. Todo lo contrario, cuando hace falta puede ir muy bien, pero lo que no es negociable es el cambio en el estilo de vida. Pero muchas veces se da solo estradiol y la mujer no mejora lo que debería. Y es porque se subestima mucho el poder de la progesterona, que es una hormona súper importante, tanto en la edad fértil como en la menopause. Pero bueno, hoy vamos a lo que nos toca, que es la menopause. La progesterona es la hormona que se segrega principalmente durante la etapa fértil, en la segunda parte del ciclo, la fase lútea. Y es una hormona que tiene muchísimo que ver con la GABA. La GABA es un neurotransmisor inhibitorio que nos ayuda a relajarnos, relajarnos, a conciliar mejor el sueño, a activar mejor el sistema nervioso parasimpático, el de relajación y por lo tanto desactivar más fácilmente el sistema nervioso simpático, el de activación, el de estrés. Ya sabéis el impacto tan fuerte que tiene el estrés y esta sobreactivación del sistema nervioso simpático cuando estamos en esta etapa, que nos cuesta dormir, que estamos más alteradas, que sentimos más fácilmente el estrés, que tenemos más sofocos por esta activación de lo que es el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, la progesterona nos ayuda a toda esta parte. Una de las funciones indispensables de la progesterona es en relación al sueño. Nos ayuda a descansar mejor, nos ayuda a estar más tranquilas, calmadas. Entonces, claro, cuando esta baja, pues podemos notar que nos cuesta más conciliar, conciliar y no solo conciliar, mantener el sueño. Bajan estrógenos, sí, y también baja la progesterona. Y por eso podemos sentir todos estos síntomas que os estaba diciendo. Pero, ya sabéis que yo siempre soy muy positiva en relación a la menopausia. Hay muchas cosas que podemos hacer para seguir estimulando, aunque vaya bajando, la progesterona. Lo primero será que haya un buen balance estrógenos-progesterona. ¿Qué pasa muchas veces? Y decidme si no, las mujeres que me estéis ahora escuchando, que estéis en perimenopausia, cuando ya os vais acercando hacia la menopausia. Que quizá notáis que las reglas cada vez, en lugar de venir cada más, vienen cada menos. Que os duelen más los pechos, que tenéis más sangrado en lugar de menos. Esto, sobre todo, se debe a que están bajando las hormonas, pero está bajando más rápido, vamos a decirlo así, la progesterona que los estrógenos. Y este desbalance provoca que la segunda fase, la fase lútea, no se esté produciendo correctamente. Y por eso tenéis dolor mamario, por eso tenéis reglas muy abundantes. Y reglas que se van acortando, en lugar de que pase más tiempo entre ciclos. Es importante, aquí, eliminar bien los estrógenos. Podemos tener hiperestrogenismo relativo. Lo explico también en mi libro. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar bien los estrógenos? Pues, sobre todo, evitar los estrógenos exógenos. Mirad muy bien en alimentación, por ejemplo, un exceso de lácteos. Mirad también que no haya un exceso de carne, sobre todo aquellas que no son en libertad, sino que están metidas, hacinadas en sitios. Todos estos productos que también tienen muchísimas grasas tipo trans, que pueden actuar también a nivel hormonal. No os preocupéis tanto por los fitoestrógenos de legumbres, soja, semillas, porque estos se tienen que transformar. Los otros sí que son más estrógenos directos. Y también los falsos estrógenos de la cosmética, de los ambientadores, de los perfumes, de los productos de limpieza. Revisad muy bien aquí. Y después, muy importante, que eliminemos bien los estrógenos. Así que, cuidad del hígado. Tenéis un vídeo que os dejo por aquí, de la semana anterior, sobre cómo cuidar el hígado. Es súper importante cuidarlo bien. Y en este caso, mirad también muy bien qué tal la metilación. Es importante revisar la B12 y la homocisteína para eliminar bien los estrógenos. A veces van bien las vitaminas del grupo B metiladas para esta vía concreta del hígado. Y también, súper importante, para eliminar bien estrógenos, el sulfuranano de las coles. Es un componente muy interesante. Coles. Tenemos que tomar a tope, porque además tiene muchísimo calcio. Así que nos vienen geniales para eliminar bien los estrógenos. También todo lo que son cebolla, ajo y así, también funcionan fantásticamente bien para cuidar nuestro hígado y que elimine bien los estrógenos. Y que no tengamos estrógenos reciclados. Porque diréis, hombre, pues no hace falta eliminarlos, que a mí me hacen falta en menopausia. Sí, pero los buenos, no los reciclados. Una vez hayamos eliminado bien los estrógenos, vamos a estimular que se forme bien la progesterona. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, activar el ON, óxido nítrico. Un vasodilatador que ayuda a mejorar la formación de progesterona. ¿Qué ayuda el ON? Pues la remolacha por sus nitratos, que es un precursor del ON y nos va a ayudar muchísimo. Y ya sabéis que un chupito al día de remolacha. Os dejo por aquí una marca que me gusta mucho de zumo de remolacha, que es Volker. Y que tenéis también en naturitas.es. Ya sabéis que ahí siempre tenéis descuento con mi código MARTA MARCE. MARCE es M-A-R-C-E. Que muchas veces me lo escribís mal. Es mi apellido, no es mi nombre. Y con MARTA MARCE siempre tenéis un 10% de descuento en todo lo de naturitas.es. Os dejo por aquí el zumito este de Volker, que está genial, para tomar un chupito al día de remolacha o remolacha en la alimentación. También alimentos ricos en antioxidantes también ayudan muchísimo a la formación de progesterona. Todo lo que tenga colores vivos, las nueces de Brasil, verduras crudas, frutas rojas, frutos rojos. Todo esto va genial también. Para el ONN, ejercicio físico aeróbico. También va genial. ¿Qué se ha visto? ¿Qué aumenta? En general el ejercicio físico aumenta el óxido nítrico. Pero el ejercicio físico aeróbico, como un paseo a paso rápido o si corres habitualmente, hacer un running en zona 2. Esto va genial también para estimular el óxido nítrico. Así que ejercicio físico genial para muchas cosas. Luego, cuida que tu colesterol no esté demasiado bajo. ¿Por qué? Porque es que el colesterol es el precursor de muchísimas hormonas. Si lo tenemos muy bajo, le va a ser difícil que se pueda transformar en estas pocas hormonas que tenemos en esta etapa de la vida. No te digo que tomes alimentos ricos en colesterol todos los días, pero si realmente en tu analítica esto está bajo, es importante revisar por qué está pasando esto y qué se puede hacer para que absorbas bien, para que su utilización sea la correcta. Así que es un tema interesante. Y otra cosa indispensable. Un exceso de estrés va a tirar el colesterol en lugar de las hormonas que necesitemos. Lo va a derivar hacia hormonas como el cortisol, porque el estrés es algo como de vida o muerte para nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos mucho estrés, le va a ser muchísimo más difícil a nuestro cuerpo formar progesterona entre otras hormonas. Así que cuida de tu estrés. Ya sé que os lo digo mucho, soy muy pesada, pero es que es algo muy importante. Y finalmente también hay plantas análogas de la progesterona. Por ejemplo, el ñame silvestre. Es un análogo que se parece bastante y puede ayudar a mejorar la composición de nuestras hormonas en esta etapa. Podéis probar qué tal. A mí también me gusta muchísimo si aún estáis menstruando, incluso si tampoco estáis menstruando, y creéis que todos estos síntomas que os he dicho de la progesterona es algo que os está pasando, que probéis con el Vigtex Agnus Castus. Os dejo por aquí uno que me gusta mucho, que es de Solarai, porque ayuda a formar más progesterona. Entonces, si estáis menstruando, descansad los días de la menstruación y tomadlo el resto de días. Y va muy bien, muy bien para este equilibrio estrógenos y progesterona. Si tenéis estas reglas y estos síntomas que os he dicho, os dejo también el link por aquí abajo. El Omega 3, también indispensable. Así que tomad pescado azul pequeño, por favor, por el tema del mercurio y los metales pesados. O también un buen suplemento de Omega 3, como el Vegan Omega 3, apto para todos los públicos, limpio, libre de metales pesados, que os dejamos por aquí abajo. Así que espero que os haya gustado aprender un poquito más sobre la progesterona. Ahora ya sabéis que es una hormona indispensable que también tenemos que cuidar. Espero que mis consejos te ayuden y nos vemos la semana que viene.